El campo mexicano es un lugar de oportunidades y se necesitan especialistas para desarrollarlo. En la licenciatura en agroecología puedes aprender una nueva forma de producir alimentos, administrar el campo e incorporar tecnologías amigables con el medio ambiente. Puedes trabajar en instituciones como Seduma, Zagarpa y desarrollando tu propia empresa agrícola. Tú puedes ser la diferencia.